¡Eh! 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 Un tesoro. Tres hombres. Mal negocio. Cada uno de nosotros tiene una pista. Si no nos puede la avaricia, lo encontraremos. Aquí está. La última botella de whisky que guardó Smithsonian antes de morir. Esta es mi pista, la hoz de la triste Molli. ¿Tú te acuerdas de la Molli, no? No me voy a acordar, yo. Me pidió que buscara el dinero. Aquí está la mía, el revólver que le arrebaté de las manos a cuerpo tordo. Antes de mandarle al corral de los quietos. Pues muy bien, tenemos tres regalos. El tiempo se los echa encima. Y estamos obligados a desprendernos de dos de ellos. No sé, no sé. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Elige tú. Elige tú. Elige tú. Venga. La hoz, la hoz. La hoz. La hoz. La hoz. Muy bien. Denos la hoz. Y dice así. La hoz sirve para cultivar la huerta. Y hasta ahí puedo leer. Yo no quiero la hoz. Yo no quiero la hoz. No, la hoz no. ¿Por qué no? Porque la hoz no puede ser. Porque la hoz de la huerta es de la calabaza y todavía no ha salido. La hoz. ¿Les echamos? Espera, espera. Léenos el revólver. Que no, Cari, que tú eres muy torpe. ¿Revolver? Léenos el revólver. Revólver. Eligen revólver. Muy bien. Cogemos el revólver por aquí. Me va a gustar el revólver. No me gusta el revólver. Y la tarjetita que dice así. Un revólver es amigo de la muerte a la que muchos han llamado el viaje final. ¿Qué hacemos? Que esto va a ser el viaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? Están muertos. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hacemos? La botella. ¿Botella? ¿Botella? ¿A la una botella a las dos? ¿Botella a las tres? ¿Se quedan con la botella? Hemos venido a jugar. Habéis venido a jugar y hacéis bien. Botellita que dice así. Paso a leer. Después de un trago de whisky, nada mejor que tumbarse a la Bartola. Hablando de tumbarse, en una de las tumbas está el regalo que acaban de perder, en este caso ganar. Abran, chicas, por favor. Estamos refiriéndonos a este tesoro. Mamá, mamá, que hemos sacado el tesoro. Gracias, para mí, chicas. Hemos sacado el tesoro. Muy bien. Pues nada, que es muy de noche y eso y yo ya si eso ya me recojo. Venga. Eh. Te comento. ¿Cómo que te vas a llevar la pasta? Si yo esto lo esperaba y hace muy bien de preguntar para que no te quede resquemor dentro. Yo te lo comento. Es fácil. Como esto es el bueno, el feo y el malo y yo soy el malo, pues lo lógico es que yo me lleve la pasta. Me la llevo, pero por no hacerle un feo al papel. Y no solamente me le llevo la pasta, sino que como soy malo, malo, te pego un tiro a tu amigo. Y otro a ti, porque la envidia en estas cosas es muy mala. Oye, gracias. Si es por lo del reparto de los papeles, hermoso, tú no te quedes con recochura ahí. Venga. Ay. Ay.